Luego de perder el control de la motocicleta que conducía al intentar esquivar un caballo en la mañana del sábado, resultó lesionada una mujer que iba acompañada de otra fábina, que también resultó herida en la carrera 4 con calle 24 en el barrio Villa del Rosario de esta capital. El fuerte impacto que soportaron las lastimadas, una más que la otra, al tropezar con el concreto le ocasionó fuertes heridas en distintas partes del cuerpo. Durante varios minutos quedaron las afectadas tiradas en el lugar, mientras un equipo de paramédicos a bordo de una ambulancia acudió a la emergencia y luego la trasladó a un centro asistencial de la ciudad. Una fuente indicó frente a este caso que el caballo se soltó y las mujeres al parecer se asustaron y cayeron al suelo. Eso es lo que se comenta entre la comunidad, explicó. Algunos habitantes de la zona precisaron que es recurrente ver transitar a los equinos por el lugar donde ocurrió el percance vial e instaron a la policía animal para que tomen los correctivos frente a esta situación para así evitar mitigar estos incidentes viales que ponen en riesgo la inseguridad y la integridad de los ciudadanos.